Hay más, más y más Del contenido de este espacio Que siempre trae Las grandes noticias Señores El gobierno El gobierno De Luis Abinader Y Corona Está Está Pues Tratando De que algunas leyes Sean endurecidas Para Frenar Prácticas Malsalas Que están Afectando a muchos Dominicanos Como es el caso De Las invasiones A propiedades privadas Y todo esto El gobierno quiere Endurecer Endurecer Las penas Pero Yo lo que creo es Que se tienen que aplicar Mejor las leyes Fueron dos Los proyectos Que sometió Al Senado El Poder El Poder Ejecutivo Para tratar De endurecer Dos leyes Y El consultor jurídico Del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta Fue al Senado Para entregar Al presidente De ese órgano Estos dos proyectos Que propone El Poder Ejecutivo Hemos comparecido Aquí hoy Al Senado Para hacer entrega Al señor presidente Del Senado Presidente De la Comisión De Justicia De dos proyectos De ley De un conjunto De leyes Que El Poder Ejecutivo Trabaja En coordinación Con el Ministerio Público Y que tienen que ver Con la Prevención Y represión Del delito En la República Dominicana En el Día de hoy Estamos depositando Un proyecto Que tiene que ver Con la Prevención Y sanción Del secuestro En todas sus modalidades Y otro Que tiene que ver Con El delito De violación De propiedad Y con la Cualquier tipo De ilicitud Que tenga que ver Con la propiedad Pública Y privada Le entrego Al señor Presidente Los originales Del proyecto Y Si el Presidente Del Senado Me lo autoriza Procedo a dar Lectura A las Comunicaciones Muchas gracias Presidente Estas son Las comunicaciones De remisión Que contienen Un resumen Apretado Del contenido De los respectivos Proyectos De ley Señor Señor Ricardo De los Santos Polanco Presidente Del Senado De la República Palacio Del Congreso Nacional Su despacho Honorable Presidente Del Senado De la República En ejercicio De las atribuciones Que me confiere El artículo 96 Numeral 2 De la Constitución De la República Del 13 de junio Del año 2015 Someto A ese Honorable Congreso Nacional Por su Digna Mediación El proyecto De ley Sobre Violación Y Traspaso Ilícito De la Propiedad Inmobiliaria Pública O Privada El objeto De esta ley Es tutelar De forma Integral El goce Uso Disfrute Y disposición Del derecho De propiedad Inmobiliaria En los ámbitos Público Y privado Al tiempo Que tipifica Las conductas Punibles Que atentan Contra este Derecho Y establece Un régimen De pena Proporcionales Eficaces Y disuasivas Para prevenir Y sancionar Tales conductas A tal efecto Se tipifica La violación De la propiedad Inmobiliaria En todas sus Modalidades Es decir Su invasión Ocupación Transferencia Ilícita Y expropiación Fraudulenta Con penas De prisión Y multa Para autores Y cómplices Incluyendo Sus agravantes Se regula La figura Del autor Mediato Así como La responsabilidad Penal De las personas Jurídicas Incluyendo Sanciones Para estas Últimas Tales como Multa Cierre Temporal Y disolución También se incluyen Disposiciones Sobre elementos Relativos A la perfección Y el procedimiento Penal Esto es Sobre la tentativa Calificada La complicidad La flagrancia Y el régimen De la acción En el ámbito Orgánico Se dispone Que el Consejo Superior Policial Cree una dirección General Especializada Para la prevención Y persecución De las invasiones Y ocupaciones Irregulares De las propiedades Público-privadas Tomando en cuenta De que Hay una disposición Mediante Decreto Para este fin Que ahora quedaría Consagrada en la ley De aprobarse Esta ley Se lograría Actualizar Este marco Jurídico Al derogarse La actual ley Número 5869 De violación De propiedad En la República Dominicana La cual Data del año 1962 En consecuencia Bueno Señores Yo creo Que lo que hay Es Que predicar Con el ejemplo El gobierno Hace bien En someter Esta ley Pero también Tiene Tiene El presidente Que hablar Con sus funcionarios Que hablar Con sus Legisladores Que se dejen De estar Protegiendo A los invasores Tengo informes De que En San Francisco De Macorís Hay propiedades Que no han podido Ser desalojadas Que son ocupadas De manera Irregular Y que hay Sentencia Ordenando Su desalojo Y no se han podido Desalojar Porque La gobernadora Y el senador De allá De la provincia Duarte Están protegiendo Invasores Usted escuchó bien Que están Protegiendo Invasores En un lugar Donde se ha hecho Un gran trabajo En San Francisco De Macorís Se ha hecho Un gran trabajo Pero un gran trabajo Señores Y No se ha podido No se ha podido Completar Ese gran trabajo Porque Porque hay Gente Que están Siendo protegida Protegida Por Algunos Funcionarios Como es el caso Que me dicen Que está en eso La gobernadora Y El senador Protegiendo Protegiendo A esos Invasores Y hay gente Que está muerto En la batalla En la batalla Por recuperar Sus bienes Y hay familias Que siguen Sufriendo A pesar Reitero De que se ha hecho Por parte De la policía Nacional Una gran Labor Una gran Labor Se ha hecho Allá En San Francisco De Macorís Se ha hecho Una gran labor Pero Esa gran labor Está Pues Marchitada Está Marchita Por Esta protección En algunos casos De las autoridades A invasores A invasores Que uno Se queda Se queda Pues Pensando ¿Y por qué? ¿Y por qué Pasa esto? ¿Eh? ¿Por qué Pasa esto? ¿Por qué Pasa esto? ¿Por qué Tienen Las autoridades Que proteger Al que está Haciendo Al que está Al que está Haciendo Lo irregular No Así no Así no Que Se Investigue Este caso En San Francisco De Macorís Porque Es verdad Que hay que Endurcer La ley Pero también Hay que cumplir La que Citen Y si hay Una ley Que dice Que ustedes Van a Desalojar Hay que Desalojarlo Así Bueno Esperemos Que se pueda Que se pueda Cumplir Con esta Situación Señores Gracias Muchas gracias Por su sintonía Si Dios lo permite Mañana regresamos A otra entrega más De este espacio En noticias En breve No se pierda El programa En la Biblia No se pierda No se pierda No se pierda